¿Qué tal? Hoy en Caballeros 5 Soles hablaremos de mitología, más en específico de mitología griega. Y en esta ocasión hablaremos de la historia o del mito del velloncino dorado, que también se le conoce como el viaje de los argonautas o la historia completa de Hazón, Medea y el velloncino dorado. Y es así como comienza esta historia. El velloncino dorado es la piel de un carnero alado de color dorado, el cual fue sacrificado en nombre del dios Ares, dios de la guerra y la mitología, y la cual fue colgada en un árbol del bosque sagrado de este dios, y es custodiada por un dragón o una serpiente según de dónde se extraiga el mito. Comenzaremos esta historia diciendo que todo empezó por un semidios, como siempre, pero en este caso no fue uno bueno. Sería el semidios Pelias, hijo de Piro y Poseidón, quien usurparía el trono de Yolko de su hermano Esón, quien era el legítimo de relo al trono, asesinándolo a él y a todos sus hijos. Al momento de que esto sucede, uno de sus hijos logra salvarse y es ni más ni menos que Hazón, quien sería criado por el centauro Quirón hasta la edad de 20 años, cuando regresaría a la ciudad. Haciendo un poquito un cambio de escenario, solamente prendí la luz y me puse una chamarra porque ya está haciendo frío. Eh... Ay, ahora ya nos veo más inteligente. Bueno, nada no es cierto. Poniéndoles interesantes, les contaba que al cumplir los 20 años, Hazón regresó a Yolko para enfrentar a su tío. Llegó solamente vistiendo pieles y una sola sandalia, ya que en el camino de... de camino a la ciudad, se encontró con una anciana y la ayudó a cruzar el río. Y esta anciana era ni más ni menos que era disfrazada. Eh... al ayudarle a cruzar el río, pierde la sandalia y es así como llega a la ciudad y se planta en la plaza principal para enfrentar y esperar a su tío. Al momento de ubicarlo en la plaza principal, su tío no lo reconoció, pero advirtió que solamente llevaba una sandalia y recordó una profecía que le había dado un oráculo 20 años antes, en la cual decía, cuidado con el forastero que llegue vistiendo solamente una sandalia. Es ahí que su tío se preocupa un poco y decide concederle una audiencia. Al estar ya frente a frente, se reconocen, le dice que es su sobrino y que quiere que le regrese el trono de la ciudad de Yolko, ya que él, al ser el único hijo vivo del anterior rey Eson, es el legítimo heredero del trono. Pero su tío nada... Bueno, más bien muy listo. Le pide que... Le dice que sí se lo va a regresar, pero le pide que haga para él una tarea, la cual es traerle el melloncino dorado. Y es aquí donde comienzaría el viaje de Hazón en el barco llamado Argo, junto con sus compañeros, y es de ahí de donde vendría el nombre de los Argonautas. Durante el viaje, Hazón y sus compañeros los Argonautas, un viaje, he de decir, nada fácil, encuentran con varias criaturas y varios conflictos durante el viaje, como son las arpías, los acantilados móviles, e incluso gigantes de seis brazos. Y después de este arduo y difícil viaje, llegarían por fin a la Kolkila, lugar que se encontraba en las costas del Mar Negro, y que era parte del territorio del rey Este. Es aquí donde entrará en escena un personaje que será bastante importante para el resto de la historia. Y pues bueno, siendo así que llegan a Kolkila, el rey Este le promete a Hazón darle o entregarle el melloncino dorado, la piel del cordero, siempre y cuando él logre domar a otras dos bestias, que serían los Calcatoris, dos toros con pezuñas de bronce, dos toros enormes con pezuñas de bronce, que escupían fuego por la boca, que fueran un regalo del dios Hephaestus, el herrero, a este rey. Parte de la misión de Hazón consistía no solo en amanzar a estos toros, sino también colocarles un arado, y con ellos arar un enorme campo consagrado al dios Ares. Después de ararlo, tendría que sembrar en él dientes de dragón, de los cuales saldrían varios guerreros, o bueno, un guerrero de cada diente, y tendría que luchar con ellos, y al vencerlos a todos, el rey le entregaría el melloncino dorado. Hazón logra sobrevivir a la prueba de amanzar a los toros y colocarles el arado. Es aquí donde se nos da a conocer el personaje de Medea en esta historia, quien era conocedora de las artes mágicas y de la hechicería, gracias a la diosa y también hechicera, Circe, quien resulta ser su tía. Medea le da la poción a Hazón, para que se proteja del calor del fuego de los toros, y así logra completar la misión de amanzarlos, y ponerles el arado. Medea se enamora de Hazón, y promete ayudarlo en todas sus pruebas, siempre y cuando él le prometiera a ella llevársela consigo de vuelta a Yolko. Tras conseguir parar el campo y plantar los dientes de dragón, miles de guerreros brotan de estos y se lanzan contra Hazón. El nombre de estos guerreros era Espartos, lo cual viene del griego Espartoi, que significa literalmente hombres plantados. Al brotar de los dientes de dragón, los hombres armados se lanzan contra Hazón, y Medea conocedora de la historia de estos seres, aconseja a Hazón el arrojar una piedra en medio de todos ellos, y así los Espartos se pelearían unos con otros, consiguiendo que Hazón ganara una vez más esta prueba. Y de hecho es también Medea la que, conocedora de las artes mágicas y ayudada por su hipnotismo, y unas hierbas mágicas que tenía en su poder, la que duerme a la serpiente. Y es así como Hazón logra tomar el velloncino dorado. Y, bueno, haciendo énfasis en esto, depende de dónde se saque el mito, como ya lo comentaba en un principio, a veces se nos dice que es Hazón y una serpiente, y a veces un dragón el que custodiaba la piel dorada. Pero bueno, al final de cuentas, si nos damos cuenta, realmente la que hizo todo el trabajo fue Medea, y Hazón solamente se llevó el crédito por todo. Pero bueno, habiendo conseguido el valioso trofeo, del velloncino dorado, tanto Hazón como los argonautas huyen del lugar y regresan a Yolko en el Argo. Sin embargo, cumpliendo su palabra, llevan con ellos a Medea la bruja para que ella también huyera del lugar, y regresan todos juntos a Yolko. El viaje de regreso es bastante fácil, pero al llegar se encuentran con una sorpresa, ya que su tío no quería regresarle el trono usurpado a Hazón, incluso a pesar de que le trajera el velloncino dorado. Y es aquí donde una vez más, una vez más, Medea interviene en la situación, convenciendo a las hijas del rey de que si lo descuartizaban y lo metían a una olla, su padre rejuvenecería. Yo digo que sí fue con el chisterio. Digamos que las engañó. Obviamente el rey no rejuveneció y fue asesinado por sus propias hijas, influenciadas por su tía Medea. Pero el resultado no fue el esperado. No solamente Hazón no recupera el trono, sino que todo el pueblo de Yolko se vuelca contra ellos y los declara sus enemigos por haber asesinado a su actual rey. Y es así como no pueden quedarse ahí y deciden huir de la ciudad y establecerse en otro lado. Pasados 10 años y con dos hijos en su vida, establecidos en Corintos, Hazón y Medea ya no se llevaban tan bien. Hazón refudia a Medea y esto lo hace con la intención de casarse con la hija del rey Creusa. Obviamente Medea no lo iba a tomar muy bien y según nos cuenta Eurípides en La Historia de la Venganza, en su tragedia de Medea, ella se venga matando a su nueva esposa y a su suegro en el mismo incidente, además de a los dos hijos que tenía con Hazón. Los habitantes de Corinto, tras esto, le arrojaron piedras hasta que ella se vio obligada a abandonar la ciudad. Bastante intensa la Medea. Primero lo ayuda y luego lo intenta no ayudar y hacerlo sentir mal matando a sus propios hijos. Qué loco. Pues bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero les haya gustado y no olviden dejarnos en los comentarios qué otra historia les gustaría escuchar. Y pues bueno, no olviden dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita para que estén al pendiente de nuestros próximos videos en los cuales seguiremos hablando de mitología, de cosas geek, de cosas gamers y de todo lo que ustedes nos pidan y les agrade. Nos vemos hasta la próxima. Adiós de parte de Caballeros 5 Soles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.